Para mí un placer. Te voy a explicar por qué voy a dar este tema. Mira, hay una persona de Venezuela que quiere empezar a dar abrazos, a brazoterapia en Venezuela. Y entonces el muchacho no tiene buena conexión de internet. La conexión iba a ser con él, iba a darle la explicación a él. Pero como no tiene buena conexión de internet, le dije, te voy a grabar el video y después te lo mando ya cuando lo suba a YouTube. Entonces, por eso mismo, pues ahorita pedí a alguien que me acompañara para, ahora sí que explicárselo a alguien. Y haz de cuenta que este video es para él, es para mi amigo de Venezuela. Ok. Esa es la razón. Nomás que me agarraste todo despeinado y demás. No hay bronca, güey, no hay bronca. Que no me pongas en tu video, todo está bueno. Ok, empezamos. Voy a quitar el micrófono para no, para no, este... Ahorita abro para el micrófono nuevamente, espérame tantito. Ok. Ok, gracias. El tema de los abrazos es importante porque, no sé si tú sepas, pero cuando hicieron un experimento con changuitos, se dieron cuenta de que para un chango, bebé, lo más importante es el contacto con su mamá. Imagínate, en un experimento pusieron a un chango en un cuarto, solo, totalmente solo el cuarto, lo único que había eran dos objetos, una mamila con leche y un chango de peluche. ¿Con quién crees que se fue, Francisco, en este experimento? ¿Con quién crees que se fue el chango cuando lo metieron al cuarto? Este, digo, lo esperado sería que se fuera sobre la mamila, pero por el tema supongo que se fue por el changuito. Se fue por el changuito y se quedó abrazadito ahí y no se movía porque para ese changuito lo más importante era el contacto con su mamá, con su protección, ¿no? Bueno, entonces, ahí descubrimos que efectivamente los abrazos son importantes. Durante nuestra primera etapa es vital, ya después, pues es opcional, pero si no la tuvimos durante la primera etapa vamos con un vacío existencial. Y la bronca de tener vacío existencial es que lo llenamos con adicciones como el cigarro, el alcohol, las relaciones también son adicciones y otras muchas cosas. Entonces, si no curamos desde la raíz de los vacíos existenciales que en gran parte se debe a la falta del contacto físico, pues vamos por la vida pensando que soy adicto a tal y cual cosa porque, no sé, no existe tal cosa como no sé, es porque tienes un vacío existencial carencia de amor y gran parte de ese amor se debe a la falta de contacto físico. Entonces, voy a darles algunos tips hoy para poder tener contacto físico con nosotros mismos primero. Yo antes no hacía esto, pero ahora que lo hago me siento a toda madre, o sea, es otro rollo. Cuando iba a empezar este ejercicio dije, tengo que tener aquí un ejemplo. Entonces, les muestro qué es lo que hago todas las noches cuando yo me duermo. Esto. Pongo una almohada, voy a dejar traer el micrófono para acá. Pongo una almohada para mi cabeza y la otra almohada, que es generalmente más larga, esta es chica, pero tengo una almohada más larga, la uso para mi cuerpo. Y la abrazo así como un chan, así como postura fetal. No tengo que decir ningún mantra, no tengo que decir nada, porque el abrazo lo hace todo. De cuenta que me abrazo yo solito y me siento protegido, me siento todo madre. Ya al rato dejo esa almohada a un lado, pero para empezar a dormir esa postura para mí es maravillosa. Hay veces que sí digo algunas frases como, Dios me ama, pongo el futuro en manos de Dios. Y con esas dos, haz de cuenta que son somníferos, ¿no? Dios me ama y pongo el futuro en manos de Dios. O yo me amo. Entonces, son algunas frases que digo, pero generalmente no digo nada. O sea, simplemente lo abrazo a mi almohada gigante y me quedo dormido. Ese es el primer ejercicio que en mi experiencia funciona. Y bueno, pues no me crean, háganlo. Cómprense una almohada de esas grandes de king size, para que sean más largas, para que abarque más parte de su cuerpo. Porque si agarran la almohada normal, pues más van a abrazarla aquí. Si es que sientan el abrazo en todo el cuerpo. Bueno, ese es el primer. Ok, este libro, que les voy a mostrar ahorita, se llama El abrazo que calma y reconcilia. Es un buen libro para aprender a abrazarnos y abrazar a nuestros hijos. Aquí habla de muchos temas. Y entre ellos habla de niños agresivos. Niños que hacen bullying. Niños que son autistas. Que son ariscos. Bien, muchas situaciones muy complejas. Pero en fin, esta señora, en este libro que se llama El abrazo que calma y reconcilia, nos enseña a abrazar a nuestros hijos. Pero antes de enseñarles las fotos, quiero mostrarles que el proceso en este, por eso sí que técnica de abrazos o abrazoterapia, consiste en tres pasos. El primero es la confrontación. Cuando yo abrazo a un hijo y ella habla de niños, ahora sí que ariscos, pues, como los autistas, que batallen para tener contacto con los adultos. O imagínate que vas a una casa hogar. Yo he ido a casas hogar donde hay niños que no han tenido contacto con sus mamás, ni con sus papás. Y tienen una especie de vacío existencial muy fuerte que cuando llegas a tratar de abrazarlos, hay una primera etapa que es la confrontación. Ellos no quieren ser abrazados. El segundo es el rechazo. Te empujan. No, 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 yo no quiero. No, no, no. Y por último, sí, una resolución. La resolución es que si yo lo hago de la manera como nos enseña la autora, poco a poco me voy a ir ganando su confianza. Y la confianza empieza por los ojos, por el contacto visual. Y luego lo abrazo y aunque al principio haya resistencia y confrontación, poco a poco, el muchacho va a ver que lo hacemos de corazón. No se trata de hacerlo así a fuerza, sino poco a poco. Que sienta que la intención es abrazarlo y poco a poco se va rindiendo hasta que se rinde y se vuelve una conexión real. Vamos a ver las etapas en fotos. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la primera etapa, es la confrontación. Fíjense, está llorando el niño y la mamá ahí más o menos forcejeando. Ahí está forcejeando. Aquí sigue abrazándola ya más fuerte. El niño sigue llorando, ¿se fijan? Pero luego viene la magia. Después de una prolongada lucha, Emily acepta el contacto visual. Ahí empieza la magia, cuando ya acepta el contacto visual. Porque el contacto visual empieza el acariciarse. Ya cuando te acaricias, ya creaste la conexión porque empieza la risa. Ya puedes besarlo incluso. Y ahí es cuando se crea la verdadera conexión entre un papá y un hijo. Y ahí empieza el juego y ahí empieza el amor y ahí empieza la sanación. ¿Vieron? En fotos, ¿verdad que está más chido? ¿Sí queda más claro cómo se hace este proceso de sanación a través de abrazos? Esto es vital que lo hagan desde el Espíritu Santo. O sea, yo cuando voy a dar abrazos al malecón, a veces voy al malecón a dar abrazos gratis con mis amigos abrazadores. Lo que hago es decirle, a partir de este instante yo me hago a un lado y permito que el Espíritu Santo me guíe el día de hoy. Y ya. Es lo único que digo. O sea, a partir de este instante me hago a un lado y permito que el corazón radiante, el amor, Cristo o el Espíritu Santo en lo que tú creas, guíe mi pensamiento, mis palabras y mis abrazos el día de hoy. En ese instante, Santo, se cuenta que ya se me quita un poco el miedo. Vamos a hablar un poquito de este proceso de abrazo terapia. Ahora sí que en abrazos gratis, por si quieres hacerlo en tu comunidad. Te estoy hablando a ti, Jonathan de Venezuela. Él probablemente lo vaya a querer hacer de abrazos gratis. ¿Sí han visto abrazos gratis? ¿Sí lo has visto, Francisco? ¿Allá en dónde vives? ¿En Monterrey o dónde vives? No, yo estoy en Torreón, Coahuila. Torreón. ¿Ha habido alguien que te ha tocado ver que tengas el letrero de abrazos gratis? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay un lugar que se llama La Alameda. La otra es la plaza principal, que se llama Plaza Mayor. También ahí se juntan. Perfecto. Hoy vamos a explicar cómo hacer ese ejercicio. Alma, ¿te ha tocado, Alma, este ejercicio? No, Alma no tiene micrófono. Bueno, entonces vamos a explicar. Cuando yo he hecho el trabajo de abrazos gratis aquí en el malecón, me pasa algo muy bonito que es, empiezo con mucho miedo. Miedo al rechazo, principalmente porque hay muchos americanos aquí en Vallarta. Entonces vienen los americanos y en mi mente desvuelada está el, oh, este señor no va a querer abrazarme. Porque mi mente ya está condicionada de que los americanos o canadienses son muy fríos. O sea, yo empiezo con mi mente condicionada. Pero, ¿qué pasa? Que esto de tener la mente constante de me van a rechazar, me van a rechazar, me van a rechazar, provoca justamente eso. O sea, lo que enfocas expande. Entonces lo que hago constantemente es, mientras camino, pedirle al Espíritu Santo que me guíe para dar los abrazos. Y entonces los veo y les hago bromas. Yo siempre hago bromas. O sea, lo que más me ayuda es la sonrisa. Entonces les digo, free hugs, o is free, o something like that. Lo que hago es entregarme a servir, ¿no? Es la clave, servir. Y ya lo que pasa siempre es esto. Empiezo resistiéndome y termino el malecón, que dura como un kilómetro, ya en plenitud. O sea, se siente bien chido empezar con miedo y terminar con plenitud. Entonces háganlo. Ustedes pueden hacerlo en su ciudad si es que quieren hacerlo. Nomás se agarra una cartulina, se pone abrazos gratis. Y ya empiezas a dar abrazos a quien quiera. Algo que en mi experiencia funciona es nunca dar abrazos a fuerzas. Entonces le muestras el cartelón y la gente te va a decir así cuando quiere. Y cuando no quiere, pues respetarlo. Eso es muy importante, no forzar nada. Ese es el segundo ejercicio que les quería dar el día de hoy. El tercero es en relación a los talleres grupales. En los grupos puedes hacer esto. Vamos a suponer que tú quieres dar un taller de abrazos en tu escuela o si eres en una empresa que te dan chance de hacer este taller de abrazos. Lo padrísimo que abre el corazón de las personas es el taller de apreciación. Porque la apreciación te lleva a una gratitud natural. Y de la gratitud naturalmente surge el amor. Y después surge unas ganas incontenibles de abrazar. ¿Cómo es el taller de apreciación? Suponiendo que en el salón son muchos. Son, no sé, 60 o 80 personas. Entonces no batalles. Lo que haces es pedirles que se enumeren del 1 al 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y haces dos grupos. Todos los unos pides que pasen al centro del salón sin sillas y hagan un círculo grande. Y los dos van a hacer otro círculo alrededor del círculo que está en medio. Entonces quedan dos círculos. El 1 en medio y el 2 afuera. Ahora les pides que se vean de frente. Frente a frente. Ya que están de frente, ahora lo que sigue es los dos que están afuera van a apreciar al 1. O sea, el círculo 2 que está alrededor va a apreciar al círculo interno. Y tú les dices que aprecien lo que quieran apreciarles, ¿no? Algo de su físico. Algo de su personalidad. Si es que lo conocen. O yo les digo, suponiendo que no lo conoces. No solamente se aprecia con la boca. Se puede apreciar con la mirada. Quédate en silencio apreciándole desde el pensamiento. El pensamiento trasciende todo, tiempo y espacio. Entonces quédatele viendo. Y con mucho amor puedes expresarle hasta tu amor. Decirle te amo. Si es que te da miedo decírselo en boca. Puedes decírselo en pensamiento. Puedes mandarle bendiciones. Y quédatele ahí muy presente viéndolo. Porque eso es amor. Eso es apreciación. Entonces, suponiendo que lo conoces, pues sí, dile con palabras todo lo que lo aprecias. Y el facilitador de este taller de apreciación debe de decidir cuándo va a hacer el cambio. Haz de cuenta que el facilitador dice cambio. ¿Manda? Ahorita, ahorita hablo. Entonces, el facilitador debe decir cambio. Y cuando diga cambio, el círculo externo va a dar un paso a la derecha. Para ponerse de frente a la siguiente persona a la cual va a apreciar. Y es importante que tú como facilitador estés calibrando. Calibrando es observando. Suponiendo que están abrazados dos personas. Tú no le vas a decir cambio cuando alguien esté llorando ahí abrazando a una persona. Esperas a que terminen de apreciarse. Y ahora sí tú eres el único, como facilitador, tú eres el único el que va a decir cambio. No dejes a los demás que digan cambio. Les pides con amor y respeto que no digan cambio. Porque coartas el proceso terapéutico que se está empezando a dar. Ya que terminen todo el círculo externo de apreciarse al de en medio. Ah, importante. Le das esta instrucción al círculo interno. El círculo interno que es el que va a recibir la apreciación. Le vas a decir. Tu única función es darte permiso de sentir. Así. Tu única función es darte permiso de sentir. Si te surgen las lágrimas, date permiso. Si te surgen las ganas de abrazar, abraza. Si te surge nada más sentir, siente. No tienes tú que estar diciéndole. Ah, yo también te aprecio mucho. Eso es evasión. El uno no habla. El uno solo recibe. Es un proceso de merecimiento también. Entonces le dices esa instrucción importante para que no se la pase ahí hablando el uno. El uno, que es el círculo interno, solo se da permiso de sentir. Sí puede decir gracias. Sí puede abrazar. Pero fuera de ahí no puede hacer nada más. Que no se esté moviendo. Que no esté distrayendo a los demás. Si no le toca a alguien que no le quiera apreciar, solamente que se quede presente, observando. Respirando. Acuérdense, respirar es importante porque la respiración nos mantiene presentes. Entonces si tienes mucha mente condicionada, muchos pensamientos, enfócate en respirar lento y profundo y quédate ahí en presencia. Esperando a tu siguiente persona que te va a apreciar. Bueno, ya que termina todo el círculo externo de apreciar al círculo interno, ahora empieza lo mismo pero al revés. Ahora, el círculo interno va a apreciar al círculo externo. Y para que sea fácil el ejercicio, les pides que el círculo externo, cuando tú digas cambio, sea todavía el círculo que da un paso a la derecha. En pocas palabras, no cambia nada, solamente cambia que ahora el círculo de en medio es el que habla y aprecia al círculo externo. Y le dices esta instrucción. Antes de que cambies a la siguiente persona, cuando tú como facilitador digas cambio, antes de que hagan un cambio, abrázalo. Abrázalo. O sea, aunque sea pequeño, unos cinco segunditos, pero ese abrazo empieza a haber conexión. Hasta ahorita, ¿hay preguntas, Francisco, con este ejercicio? ¿Queda claro como el agua, Francisco? Sí, todo bien. Ok, sigamos. Ese es el ejercicio. Perfecto. Ese es el taller de apreciación. Ahora, el taller de apreciación abre el corazón. Dan ganas, dan ganas. Uf, dan ganas de qué? De abrazarnos. Entonces, el siguiente ejercicio es bien poderoso. Este es el más poderoso ejercicio de emociones que yo hago en mis talleres y te lo comparto con mucho cariño para que lo hagas si quieres hacerlo. Primero, la música es súper importante. Sin música no hay emoción tan profunda. O sea, la música no pide permiso. Por eso la música sana. Entonces, escoge una música. Si no tienes, mándame un WhatsApp y yo te puedo mandar algunas sugerencias. Hay muchas músicas para abrazar. Vas a decirles, primero, antes que nada, tienes que conseguir pañoletas. Pañoletas para los ojos o vendas para los ojos. Ok. Si son 100 en el salón, consigue 50 pañoletas porque nada más necesitas pañoletas para la mitad del salón. Si son 20, pues nada más consigue 10 pañoletas. Ok. Ok. Ahora, el ejercicio se trata de abrazar a papá y a mamá. ¿Cómo se hace esto? Bueno, igualmente haces dos grupos de la misma cantidad de personas, pero no en círculo. Ahora lo vas a formar en dos filas, frente a frente. ¿Comprendido? Dos filas viéndose de frente con la misma cantidad de personas. Ojo, si hubiera 21 en el salón, ¿qué crees que hay que hacer? A ver, dime, Francisco. ¿Eh? Hay que ponerse uno ahí para hacer el otro. Exacto. Yo cuando voy a un taller digo, ay, a ver qué me depara el Espíritu Santo. Exacto. O sea, si falta alguien, pues yo participo. Si a veces no, pues no participo. Pero el Espíritu Santo me dice, tú participa, te toca hoy sanar con tus cuatros. Es bien chido. Y te toca el que más necesita ayuda. Exacto. Exacto. No hay coincidencias, solo diocidencias. Es una mala. Exactamente. Bueno, entonces, ya que te pones frente a la persona, el facilitador, tú el facilitador vas a decidir quién empieza, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta, ¿quién es uno y quién es dos? No, el uno es este. Y luego tú le dices, va a empezar el dos o va a empezar el uno. Y si te dicen, no, no, primero le dices, no, es mi piñata. Y yo hago las reglas. Cuando sea tu piñata, tú pones tu... Siempre hago esa broma. Entonces, ya que les pones las reglas de quién se va a poner la pañoleta, tú les pides que se pongan la pañoleta. Y mientras se ponen la pañoleta, le das estas instrucciones. Tú que tienes la pañoleta, te vas a convertir en el hijo. Y los que no tienen pañoletas, van a ser los papás. Puedes empezar con papá primero o con mamá. Yo siempre empiezo con papá, no sé, por alguna razón me da... Me ha funcionado y me gusta empezar con que primero sea papá el que abraza a su hijo. ¿Ok? Entonces le dices, el que tiene la pañoleta, su única función es darse permiso de sentir. Es la misma instrucción que hace rato. Su única función es darse permiso de sentir. No es andar como zombies con la pañoleta puesta, porque a veces les da por caminar. O no es hablar, o no es hacer esto de hacer trampa de estar viendo así. Porque cuando haces trampa, cuando haces trampa de... Ay, voy a ver tantito, ¿quién me tocó enfrente? Cuando haces eso, justamente eso, es cuando la mente funciona. Porque los ojos están conectados con la percepción del juicio. Entonces de volada te toca enfrente, Laura, por ejemplo, ¡Ah, me va a abrazar Laura! Laura no es mi papá, o sea, esto es un ejercicio, esto es terapéutica, no existe. ¿Sí me explico? O sea, los ojos tapados, de inmediato, te conectan al corazón. Y la música, ¡uh! Empieza. O sea, ya sientes que papá viene en camino. Y tú como terapeuta o facilitador, tienes que darte permiso de ser guiado por el Espíritu Santo para que les diga las palabras que salgan de tu corazón. Por ejemplo, puedes decirles... Papás, es momento de abrazar a sus hijos. O sea, los que no tienen la pañoleta son los que van a abrazar. Y te pido que les digas al oído todas esas palabras, todas esas oraciones que te gustaría haber recibido o que no recibiste. Date permiso de dar todo aquello que te gustaría haber recibido. Conviértete en un papá de un bebé, no de un adulto. Para que le hables con más ternura. Y así como eso que te acabo de decir, que ha salido de mi corazón, puedes tú usar tu corazón y la guía del Espíritu Santo para seguir dándoles instrucciones del corazón, ¿no? No hay pierde. En este ejercicio no hay pierde, porque la música, el ambiente, la vibración te hace llenarte de amor y poco a poco te vas conectando con el corazón radiante que tú eres. Entonces, deja que el corazón te guíe y verás que das instrucciones como si fueras un experto terapeuta. Y tu misión también es ver que no se distraigan, ¿no? Entonces, si empiezas a hacer trampa, le pides, por favor, que deje de hacer trampa. Si empiezas a platicar, le dices que guardes silencio. Si empiezas a caminar como zombie, lo agarras gentilmente, lo llevas a su lugar, le dices, quédate aquí a esperar a que llegue el siguiente. La instrucción es esta. O sea, cuando tú, como terapeuta, dices, comienza con el de enfrente de ti, empieza, y no hay tiempo, no hay límite de tiempo aquí. Aquí no hay tiempo. Si se quedan 15 minutos abrazándose dos personas, ahí déjalo. Si se queda nomás un minuto, cuando ya dejes de abrazar al que está enfrente de ti, ve con alguien más, hasta que abraces a todos los que están enfrente de ti. Tienes a 20 hijos el día de hoy. Tienes a 10 hijos. Tu misión es seguir abrazando a todos los que están enfrente de ti. Entonces, gentilmente esperas quien está libre y vas con el que te falta. Y te das permiso, o bien, de abrazar, solamente si no te nacen palabras, no hables. El solo hecho de abrazar, sana. Y más por la música, y más porque tiene los ojos cerrados. Pero si te nace de corazón decirle algo como si fueras su papá, díselo. Díselo. Mira, mi papá, muchas veces yo pedía a mi papá que me dijera, estoy muy orgulloso de ti. Y yo no fui consciente de esa frase. ¿Qué crees que es lo que digo cuando abrazo? Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Porque es una frase que a mí me faltó. Pero yo sé que a alguien más también tiene papás similares a mí. Y yo sé que ese es un regalo que nos estamos haciendo los dos. Los dos. O sea, yo al dar, recibo automáticamente. Pero lo más bonito de este ejercicio es que no nomás es de aquí para allá. Ya que se hace el chilladero, yo sí sugiero que tengas más pañoletas de reserva. Porque los que tienen la pañoleta están moqueando cañón. Y te pido que tengas muchos pañuelos. O sea, tienes que tu misión como facilitador es llevar pañuelos. Porque están los mocos cañón, así escurrideros. Le das pañuelos para que se suenen. Y ya que veas que la mayoría terminaron, o que ya todos terminaron de abrazarse. Ahora sí les pides que se cambien la pañoleta. O si tienes pañoletas nuevas mejor, para que no estén moqueadas. Les pasas las pañoletas nuevas a los que estaban sin la pañoleta. Y lo mismo. Pero ahora la instrucción es que es mamá quien abraza a sus hijos. Pero todo lo demás sigue igual. Es mamá quien abraza a sus hijos. Francisco, ¿alguna pregunta sobre este segundo ejercicio de abrazos? No, no, no. Ninguna. Me parece también muy bueno. Y la clave está en la música. Así es que si quieren música para abrazar, me mandan un WhatsApp y yo les... Es más, lo voy a subir en YouTube. En la descripción voy a poner algunas canciones que encuentras en YouTube para que las descargues y las puedas poner. Porque hay unas canciones que en serio, en serio, nomás las pones y empieza el lloradero. Pero es increíble. La música sana porque no pide permiso. No pide permiso. Y aquí termina el taller de abrazos. ¿Alguna pregunta, Francisco? ¿Alguna pregunta, Carmen, Gladys o Estela? Nada más. Bueno, en mi caso te iba a preguntar, cuando sales a la comunidad a la calle a dar abrazos gratis, ¿cómo le haces para protegerte y que no te transmitan energía? O simplemente que no es tuya. Que no llegue alguien, bueno, por acá decimos bajoneado. Es decir, deprimido y demás. Y que te deja esa energía a ti y él se va muy contento y tú te quedas deprimido. Mi fórmula es siempre respetar. Yo pongo el letrero, me le quedo viendo, le hago sonrisa. Y me dice, no, lo respeto. Me voy con alguien más. ¿Sí? Nunca me va a dar energía negativa quien sí quiera un abrazo. Ok. Cuando me meto energía negativa es cuando lo forzo. Ajá, ok. Cuando le digo, no, 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 ven, ven. Y lo abrazo a fuerzas. No, 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 no. No es así. Sí, no quiere. No quiere. El abrazo de a fuerzas es con niños autistas, por ejemplo. Ajá. Con los niños autistas. Esos niños necesitan abrazos, pero no saben tener contacto amoroso. No saben, no saben abrazar. Ah, pues hay que enseñarles a abrazar. A los hijos sí hay que aplicarles un poquito de resistencia. Pero a los adultos ya que no conocemos en un proceso de abrazos gratis, nunca, nunca. Yo, yo en lo personal nunca doy un abrazo a alguien que no quiere recibir abrazos. Hay gente que va conmigo y sí los forza, pero a mí no me gusta, no me gusta. Claro. Pues, Francisco, gracias por haber estado en el taller. Fuiste mi acompañante desde el principio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por compartirlo. Un placer, Francisco. Y a llevarlo a la práctica. Si lo llevas a la práctica, hombre, es una chulada de sanación. Una chulada. Vas a ver que sí. Ahí luego te comparto cómo me fue. Ya estás. Gracias, Francisco. A ti, que estás bien. Igualmente. Los demás, ¿te tienen alguna pregunta? No sé si estuvieron completos en el taller, Gladys, Estela y Carmen, o todo bien. Levanta la mano, Gladys, si quieres hablar. ¿Sí quieres hablar? A ver. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Díaz. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No voy a interrumpir, bien, chévere. ¿Eres de Venezuela? Sí, soy de Venezuela. Me pareció muy, muy, muy buena la charla. Lo poco que alcancé a escuchar, ¿no? Pero me pareció magnífica, ya que en una ocasión me tocó vivir algo parecido. Y de verdad que es muy bueno. Muy bueno. Y actualmente, pues, lo que vi también me gustó. Lo que escuché. Y este video va a ser para alguien de Venezuela que quiere hacer abrazos gratis y quiere hacer talleres de abrazos. Él me pidió este video y es de Venezuela. Entonces, este video es para un compañero tuyo. Ay, qué bueno. Qué bien. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, gracias. Igual, chao. Hasta luego. Hasta luego. Pues veo que no hay preguntas. Entonces, nos despedimos. Gracias por acompañarme. Y hasta la siguiente ocasión. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.